Socialista tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. El diputado Andrade tiene la palabra. Gracias presidente, este es un buen proyecto y debemos respaldarlo. Se hace cargo de una necesidad política, ética, un reclamo ciudadano, un reclamo de connotados, a veces exageradamente reconocidos como connotados, pensadores e intelectuales que han aprendido, han demostrado tener un conocimiento de los partidos, del financiamiento de la política inusitado en este último tiempo. Una comisión les dio ese carácter y bueno, habrá que respetarlo. Es un buen proyecto, se mejoró en algunos aspectos, en muchos aspectos en el Senado, sin embargo ha retrocedido en una cuestión que para mi gusto es esencial. La matriz del financiamiento de la política conceptual, doctrinaria, que este gobierno nos ha señalado y que hemos concordado con él, es que el financiamiento de la política es un financiamiento público. Porque eso permite y establece igualdad de condiciones para competir y permite además que haya un proceso transparente de traspaso de los recursos de todos los chilenos para financiar una actividad que para muchos sigue siendo noble, a pesar de lo deteriorada que está ante la opinión pública. Pero ¿por qué hemos tenido un retroceso? Porque sin perjuicio de que el financiamiento público se establece y es una novedad interesante, y de esa manera hemos terminado con los aportes de las empresas a las campañas y a los candidatos, no se hace cargo plenamente de esta conceptualización y ha introducido un factor que en la Cámara de Diputados expresamente dejamos sin efecto, expresamente dejamos sin efecto, que es el aporte anónimo, que es una especie de aporte reservado, incluso más transgresor aún, porque el aporte reservado el candidato no sabía quién era su aportante, así es hasta la fecha. En el caso del aporte anónimo el aportado conoce a su aportante, lo acepta. Entonces lo que tenemos hoy día es cuatro fuentes de financiamiento. El aporte público, que entiendo yo que es la centralidad y conceptualmente es lo que el gobierno intentó darle mayor prevalencia. El aporte propio del candidato, su propio patrimonio, por decirlo así, en que intentamos ponerle un límite en la Cámara de Diputados, límite que se mantuvo y se respetó, incluso se bajó en el Senado. El aporte de personas naturales que se mantiene vigente, es decir, personas no jurídicas que le hacen aporte a las campañas que en el caso de los diputados y senadores tiene que ver con una cantidad de UEF, 315 para ser preciso, cada aportante. Y que claro, tiene un límite, pero efectivamente tiene un límite general, pero que efectivamente consagra la alternativa que una persona natural, públicamente, dando la cara sin ningún temor, pueda hacer aportes a las campañas. Pero en el Senado hemos reeditado una institución que entendíamos nosotros en la Cámara de Diputados que habíamos no considerado, precisamente porque queríamos terminar con el aporte reservado como criterio, como concepto, y el Senado lo ha perfeccionado. Ahora se llama anónimo. Es verdad, los montos son bastante más exiguos que los aportes personales, pero cuando pueden ser varios, y la experiencia de las últimas campañas lo demostró, cuando una bolsa importante de dinero se distribuye en muchos aportantes anónimos, efectivamente puede producirse la situación. Claro, hay también una limitación, pero si uno empieza a sumar todas las limitaciones del aporte propio, del aporte de personas naturales, del aporte de anónimos, se encuentra con la ingrata novedad que el financiamiento público de la política pasa a ser el lado B del tema, y mantenemos el concepto que son los privados los que financian la política. Y eso a mí me parece que es un desacierto político mayor. Por eso, que hemos pedido como bancada que podamos votar separadamente este artículo, entiendo que otras bancadas, y escuchaba el diputado Zafirio, también lo ha planteado así. Yo entiendo que aquí hay un problema, entiendo que hay un cierto apuro de parte del gobierno por razones razonables, probablemente incluso legítimas desde el punto de vista de la necesidad de tener muy pronto esta legislación para poder operar con ella en las próximas elecciones, incluidas por cierto las municipales. Sin embargo, y en consecuencia, no se trata de armar un problema en las orillas del proyecto, en aquello que no es lo más trascendental. Por eso he querido concentrar mi intervención en este aspecto en particular. Porque en este aspecto en particular se transgrede un principio básico, y es que lo que se trata es que sea lo público lo que financia la política, y no el aporte de los privados. Le reitero que a pesar de las limitaciones, supera, supera porcentualmente el aporte público, y en consecuencia se desnivela, se desnivela conceptualmente y doctrinariamente lo que el propio gobierno anunció al inicio de este proceso, que ahora nuevamente serán los privados los que financian la política y no lo público. Termino solo con una observación de otra naturaleza. Yo estoy de acuerdo que también vale la pena hacer una discusión un poquito más amplia del concepto de propaganda electoral. Creo que en ese sentido el diputado Chahín va a pedir también votación separada al respecto. No queda claro, no queda preciso, en particular respecto a la situación de los partidos políticos. No queda completamente precisado cuándo es propaganda electoral o cuándo es la divulgación de sus ideas. Y como esa ambigüedad puede generar mucha controversia y finalmente terminemos judicializando la actividad partidaria, especialmente cuando hay aporta o cercanía con campaña, creo que valdría la pena precisar de mejor manera. Si una mixta acotada que se haga cargo de precisar el tema lo aporte anónimo, sea dejándolo sin efecto, como es nuestra pretensión, o con una rebaja sustantiva, como pudiera ser una alternativa de transacción, y una precisión más nítida respecto al concepto de propaganda, creo que valdría la pena una semanita más y hacer el esfuerzo para sacar una buena ley. En lo demás, Presidente, yo voy a respaldarla plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Andrade. Coincidente la postura planteada por usted por el Partido Socialista con el diputado Zafir, la democracia cristiana. Y siguiendo con el debate, pasamos al diputado señor Arturo.